¡Aplausos! 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 Mientras tú me quieras, tú estaré presente De lo que se atraviese, me lo quita Maña sin pausa, aquí estaré presente Y ya sabes, ahora no me quieres mal De lo que te dije, no me irás pendiente Solo Dios la vida te puede A mí no me asustan y conllegras normas Que tú te subes para pantalillar Yo soy de los hombres que no te ven a amar Aún te he perdido, no te he perdido Gracias, poe.